Los Chupetones La bailan en Nueva York, en el estado de Puebla, la bailan con ilusión, la bailan con candela Esta es la pía del poder, esta es la pía poderosa, la bailan a Monterrey, la bailan a Jan Reynosa Que rico es como una diosa, mi cumbia bien poderosa Esta es la pía del poder, esta es la pía poderosa, que la toque solidero, para que no baile el mundo entero La bailan en San Luis, y la república entera, los chicos bailan y tocan, la cumbia más solidera Esta es la pía del poder, esta es la pía poderosa, la bailan agarradito, o la bailan a Jan Reynosa Que rico es como una diosa, mi cumbia bien poderosa Cumbia, cumbia, cumbia del poder Cumbia, cumbia, cumbia poderosa Cumbia, cumbia, cumbia poderosa Cumbia, cumbia, cumbia del poder Cumbia, cumbia, cumbia poderosa Cumbia, cumbia, cumbia del poder Cumbia, cumbia, cumbia poderosa Mmm, los chulpetones, los más sabrosos Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Gracias.